¿Qué tal amigos de Mediacancha? Abrimos el espacio de la polémica en esta mesa y bueno pues analizar también el arranque de este torneo, dos jornadas hay para mí dos equipos que sorprenden estando en los primeros lugares en el caso concreto de los Lobos que nadie, pero yo creo que nadie esperaba que sumara seis puntos y el otro caso, el Guadalajara Toluca, es un equipo que estamos acostumbrados a verlo en los primeros lugares en cualquier parte o en cualquier momento del torneo. César Huerta, Enrique León Cantillo ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Sí, seguro la sorpresa más grande a mi entender en las primeras dos fechas queda mucho camino, pero evidentemente es sorpresivo que Lobos te arranque con dos victorias una de local, una de visita un equipo que tiene muy poco presupuesto que es probablemente la nómina más baja del fútbol mexicano y que demuestra que ha hecho un buen trabajo basado más en los nombres, más en los hombres que en los nombres. Es un equipo que trabaja muy bien en la cancha, que Palencia lo ha dirigido de muy buena manera, que sabe sus limitantes y que sobre eso se va o sea, no es un equipo que a lo mejor se le vaya a parar al tú por tú a los bien estructurados a los de nóminas altas, pero sabe que dentro de sus limitantes tiene también algunas virtudes las sabe explotar y con eso saca resultados y de alguna manera cuestiona a todos aquellos equipos que se manejan mucho sobre el presupuesto es que el presupuesto los hay que traer contrataciones bomba, rimbombantes y de alguna manera esto que ocurrió con Xolos, también podríamos, salvo las mejores opiniones de ustedes lo que pasó con Cruz Azul y Chivas una nómina impresionante espectacular el equipo Cruz Azul con promesas antes de que arrancara el torneo que iban a ganar y arrasar y todo bueno, dices bien tan solo son dos fechas sin embargo pues Cruz Azul no pudo con la nómina ni con los grandes hombres Ahora, quitándose el corazón rojiblanco que sé que lo aportan mucho ustedes no esperaban que Chivas sumara seis puntos en el arranque encargándole todo lo que sucedió con Carlos Salcido en su despedida la salida de los jugadores de Chivas la salida de ciertos jugadores los problemas internos en el vestidor nadie esperábamos tampoco seis puntos de Chivas en un arranque incluso con el cuadro comparativo del torneo pasado de cómo hizo Chivas y que Cardoso no veía la puerta sí, 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 claro no, digo, evidentemente ya en plática de amigos y eso, el que es Chivas dirá no, sí, yo siempre lo supo pero no, ya hablando en serio en el terreno meramente periodístico evidentemente no se le veía a Guadalajara por dónde a mí me preguntaban hace un tiempo sobre las cuatro primeras fechas y yo todavía siendo muy optimista pero muy optimista pensaba que Guadalajara sumaba siete puntos de esos primeros doce y de esos primeros seis yo calculaba tres y nada más yo pensé que en Cruz Azul se perdía Guadalajara también es una sorpresa claro que lo es con un fútbol que podrá no ser espectacular pero es muy efectivo Pepe Cardoso apuesta mucho por el orden por el equilibrio por el que su delantera se vuelva contundente que si tienen una o dos por ahí te claven uno o dos goles no más es para lo que da este Guadalajara y está bien porque está entendiendo que esas son sus armas tiene sus limitantes y saca resultados con base en eso y si nos damos un brinco nos damos un brinco al equipo del Toluca creo que sería como el más consistente y un pronóstico parece que lo ha ido realizando de una mejor manera si es que si metes a estos tres porque Toluca es el que regularmente venía estando en esas zonas ojo que América solamente tiene un partido al igual que Necaxa y arrancaron la segunda jornada ganándose en su debut si seguro pero Toluca es un equipo que uno está acostumbrado a verlo ahí que ha trabajado bien de hace tiempo que no es de ahorita no es una novedad en resumen te diría que la parte alta de la tabla pues presenta eso un viejo conocido acostumbrado a estar ahí y dos que si son sorpresas y que pasaría entonces para las siguientes jornadas y que tanto podría pensar Lobos se va a desplomar creo que no no creo que aguante el ritmo Chivas bajará un poco y luchará para clasificar y Toluca me parece que se mantendrá en la línea de la clasificación bueno por lo pronto en la siguiente jornada se tienen que enfrentar Guadalajara y el equipo del Toluca si es que ahí alguno de los dos en este momento se quedará sin el invicto tal vez los dos perderán el paso perfecto o igual empatan y los dos pierden el paso perfecto gracias compañeros gracias hasta luego gracias